A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, que yo te llevo a tu parte Para ser feliz, que yo te llevo a tu parte Para ser feliz, que yo te llevo a tu parte El programa que faltaba, que yo te llevo a tu parte A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, que yo te llevo a tu parte Esta noche de televisión A reír, a gozar, fuera la preocupación 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 Esta noche de televisión A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, que yo te llevo a tu parte El programa que faltaba, que yo te llevo a tu parte El programa que faltaba, que yo te llevo a tu parte El programa que faltaba, que yo te llevo a tu parte ¡Gracias!